indigna, nos duele lo que sucede con nuestros adultos mayores, los lamentos y pedidos de ayuda de una mujer en Cali prendieron las alarmas de sus vecinos, su nieto la estaba maltratando, además la adulta mayor se encontraba en un alto grado de desnutrición. ¿Qué pasó con el asesor? Eso nos lo cuenta Diego Candelo. Diego, buenas tardes. Buenas tardes, es un aberrante caso que se registra aquí en Cali, tiene conmocionada a toda la comunidad. Lo que ocurrió con el agresor sigue siendo buscado por las autoridades, porque precisamente el momento en que las autoridades llegan hasta esa vivienda ubicada en el sector de Los Chorros, esto es zona de Ladera, en el sur de Cali, pues la abuelita estaba sola en el lugar, en aparente estado de desnutrición, que fue confirmado luego por los médicos que atendieron a esta adulta mayor de 83 años. Lo que dicen además los vecinos es que esta abuelita vendría siendo agredida no solamente por su nieto, sino también en el pasado por una de sus hijas. Los desesperados pedidos de auxilio de esta adulta mayor de 83 años y el trato violento de quien sería su nieto alertaron a los vecinos del sector Los Chorros en la ladera del sur de Cali. Ese sujeto además agredía físicamente a la mujer que tiene imposibilidad para caminar. Nos encontramos con una ciudadana en alto grado de desnutrición, bastante afectada, golpes, con hematomas. La denuncia de la comunidad fue determinante para que las autoridades rescataran a esta abuela que hoy recibe atención integral y que también habría sido agredida por una de sus hijas en el pasado. Al llegar la ciudadanía estaba bastante conmocionada, manifiestan que el maltrato ha sido de manera constante, que desafortunadamente la señora vivía en un estado deplorable. Vecinos de la adulta condenan el hecho. Eso es injusto, eso me parece que eso es como, que eso debe ser castigable. La mujer de 83 años recibe atención especializada al tiempo que las autoridades buscan al agresor que no se encontraba en el lugar al momento del rescate de esta abuelita.